Fernando Tlapal y su grupo Jaguar Ya me tienes olvidado, no eres la misma que cuando nos casamos La culpa solo la tengo yo, por consentirte y darte demasiado Ya no me pelas, no me das de comer, no me acaricias, me mandas a joder Todo el día metida en tu face, maldito el día que rompes el celular Pero que vicio, mamá, que poca, que tomas fotos, te ríes como loca Ya no sé quién te vaya a parar, con ese face tú me vas a matar Pero que poca, que poca, que poca, que tomas fotos, te ríes como loca Pero que poca, que poca, que poca, con ese face te estás quedando loca Pero que poca, que poca, que poca, que tomas fotos, te ríes como loca Pero que poca, que poca, que poca, con ese face tú me vas a matar Música Ya me tienes olvidado, no eres la misma que cuando nos casamos La culpa solo la tengo yo, por consentirte y darte demasiado Ya no me pelas, no me das de comer, no me acaricias, me mandas a joder Todo el día metida en tu face, maldito el día que compres el celular Pero que vicios, no más, que poca, que tomas fotos, te ríes como loca Yo no sé quién te vaya a parar, con ese face tú me vas a matar Pero que poca, que poca, que poca, que tomas fotos, te ríes como loca Pero que poca, que poca, que poca, con ese face te estás quedando loca Pero que poca, que poca, que poca, que tomas fotos, te ríes como loca Pero que poca, que poca, que poca, con ese face tú me vas a matar Revilla Records, la marca de los éxitos Mentos y te ríes como loca Lága de los éxitos Conosión, la marca de los éxitos Raúl, la marca de los esxitos La marca de los esxitos Y es la marca de los esxitos